Muchas gracias Jonathan, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos están acompañando. ¿Cómo están? Ahorita vamos a responder preguntas y les va a quedar claro un poquito ahí de qué se trata todo este tema. La idea de esta presentación es motivar a los estudiantes, a los profesores, a las personas que están relacionadas con el desarrollo de software para que puedan acceder al mercado de alta tecnología y que puedan comprender los elementos necesarios debido a algunos antecedentes que tenemos en el mercado de alta tecnología que yo voy a presentarles. Esta presentación tiene un alcance, el alcance es entender un poco que si bien estamos todos relacionados con el desarrollo de software, si bien estamos intentando generar aplicaciones, soluciones de grado empresarial, de grado educativo, de grado industrial, si existe un tema de deficiencias, si existe un tema de ciertos campos, ciertas áreas que no hemos atacado y la intención de esta presentación para todos ustedes es que ustedes se lleven el conocimiento conceptual básico acerca de la importancia de diseñar con arquitecturas, con ciertos tipos de arquitecturas, ya les voy a explicar de qué se trata todo esto, nuestro desarrollo de software y una vez que tengamos esos diseños podamos pensar en atender a la industria, atender al comercio, atender a los problemas universitarios desde esa perspectiva que es lo que va a ayudar a empujar un poco al ecosistema latinoamericano. Para poder lograr eso nosotros tenemos que empezar a hacer una serie de reconocimientos que yo siempre trato de ayudar a que se modelen esos reconocimientos y uno de esos reconocimientos es pasar de las ideas hacia el software industrializado y tomar ciertas referencias mundiales para poder saber cómo funciona todo esto. Y eso lo hace un perfil muy especial que, bueno, rara vez lo vemos actuar en las formaciones, en las formaciones universitarias, que es el arquitecto de soluciones y qué necesita tener un arquitecto de soluciones para poder plantear esas arquitecturas. Después vamos a hablar un poco del problema que hay en América Latina sobre la ausencia de inversionistas especializados para todos aquellos que quieran iniciar sus startups, para todos aquellos que quieran tener la posibilidad de iniciar empresas y cómo esas empresas necesariamente tienen que ver con la arquitectura para sobrevivir. Después hacer énfasis en los planes de viabilidad en los negocios, normalmente en las aceleradoras, en las incubadoras, en diferentes lugares a los que llevamos nuestras ideas para viabilizarlas, se nos hace ver la necesidad de un plan de negocios y lo que yo quiero compartir con ustedes es la idea del plan de viabilidad como un mecanismo, una herramienta más efectiva para concretar empresas basadas en alta tecnología. Finalmente, hablar un poco acerca de lo que en América Latina no hemos alcanzado con éxito, que no hemos podido generalizar, que es la cultura del cooperativismo y cómo esa cultura de cooperativismo complementa la cultura del desarrollo ágil que estamos tratando también de introducir en muchos ámbitos y reconocer también que la cultura del desarrollo ágil no es suficiente para alcanzar el grado de profesionalismo y el grado de complejidad que requieren la solución inicial de la tecnología. Y finalmente entender cómo podemos llevar esos principios cooperativistas hacia el aula, hacia la vinculación con proyectos con la industria, hacia las empresas y hacia los emprendimientos que ustedes puedan tener. Espero que de verdad esta charla sea para ustedes relevante, que sea importante, lo que les pido es que si son estudiantes motiven a sus profesores a entender este tema, si son profesionales se motiven a sí mismos para lograr acceder a este conocimiento gradualmente y que sus empresas y sus emprendimientos se beneficien. Pues miren, la charla tiene algunos aspectos conceptuales pero también tiene muchos aspectos que son amenos y les voy a contar de un caso que ha sonado mucho ahorita en internet se ha puesto en la mesa que se trata de una broma pero no, no tiene nada de broma es este caso en el que hay un invento de alta tecnología que ustedes ponen una bolsa con jugo, ya lo deben conocer, el Juicero y la máquina exprime el jugo. Entonces este invento tuvo una inversión inicial de 120 millones de dólares por capital de Venture Capital. Entonces les vendían a ustedes este aparato por 700 dólares después tuvo una caída de costo a 400 dólares, cada bolsita de jugo que exprime el exprimidor de jugos cuesta entre 5 y 8 dólares y su mesa de inversionistas incluye a la empresa filial central de Google que es Alphabet. ¿Qué es lo relevante de este caso? 120 millones de dólares y por ahí tenemos un día, un video de Bloomberg donde se descubre que ustedes pueden simple y sencillamente exprimir el jugo con sus manos y que no requieren el aparato de 400 dólares. Entonces The Guardian saca un artículo que dice América se ha convertido en algo tan anti-innovación que es un suicidio económico. Esto es bien interesante porque para nosotros en América Latina es un indicador de que se está llevando al extremo la cultura de la innovación y la cultura de la alta tecnología como fuente de ingresos para las empresas que aportan grandes cantidades de capital en ideas que llegan a ser en algunos casos absurdas. Les recomiendo mucho que busquen por ahí este artículo y que lo puedan trabajar. Estoy dándoles un poco el contexto. Si en Estados Unidos está pasando esto, miren lo que está pasando, ¿no? La raíz del problema está en la historia que nos contaron acerca de la innovación. Dice el artículo, deténganme si ya han oído esto. Un genio solitario desaparece en un garage, preferentemente en Palo Alto, en Estados Unidos, y emerge como una invención que cambia el mundo. El motor del progreso tecnológico es el emprendedor, el visionario rápido, amante de los riesgos, rompedor de reglas en el molde de Steve Jobs. Entonces, este cuento, este cuento es el que nos están vendiendo todos los días. En la cultura emprendedora es el cuento que adoptamos de la cultura Silicon Valley. Esta historia ha sido tan ampliamente repetida como para convertirse en un cliché. También es inexacta. Contrariamente a la creencia popular, y esto es muy importante, que nosotros podamos entender que sí existe una creencia popular, los empresarios suelen hacer innovadores terribles. O sea, los empresarios se convierten en terribles innovadores. Dejados a su suerte, el sector privado es mucho más probable que impida el progreso tecnológico a que lo avance. Esto se debe a que la innovación real es muy costosa de producir. Implica invertir cantidades extravagantes de dinero en proyectos de investigación que pueden fallar, o al menos nunca producir un producto comercialmente viable. Y aquí es donde nosotros encontramos la razón de hacer esta plática. ¿Cómo podemos transformar el riesgo? Aquí dicen otras palabras, requiere mucho riesgo, algo para lo que dejando de lado los mitos, las empresas capitalistas tienen poco apetito. Entonces, ¿cómo podemos entender el riesgo para producir, valga la redundancia, productos comercialmente viables, a partir de la alta tecnología que estamos aprendiendo en el aula, que estamos aprendiendo en las empresas, o que nos planteamos a partir del hecho de que ya conocemos una tecnología y somos capaces de producir? Primero, ¿qué pasa en América Latina? Lo primero que pasa es que conformamos economías emergentes, somos frágiles, y dependemos mucho de las políticas en innovación que se generan en el extranjero. Pero, cuando traemos esas políticas al país, y eso muchas personas, muchos que han participado en proyectos de CONACYD, o en proyectos de Secretaría de Economía, empiezan a darse cuenta de eso, que las acciones de la política pública nacional son contradictorias al ámbito de aplicación de esas políticas cuando ya queremos llevar nuestro emprendimiento a la comercialización o a la masificación. Encontramos una serie de trabas, y también, cuando nos medimos con otras universidades, con otros centros de investigación, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son como parecían. Las universidades impulsan la cultura emprendedora y generan ambientes propicios para el desarrollo, eso es cierto. Pero también no consiguen alinear sus estrategias con la realidad tecnológica, es muy difícil que una universidad alcance un centro de desarrollo como las grandes empresas que están actuando en el sector, y también es muy difícil que las universidades logren insertarse en la industria para entender sus estándares y sus requerimientos y sus tiempos. Eso porque no tenemos esos planes y programas de estudio adaptativos. Es decir, no estamos formando a los perfiles que necesitamos con la dinámica que necesitamos, además del conocimiento que nos están formando. La industria demanda a mano de obra calificada y certificada, pero no considera importante la alegración de los perfiles. También la industria, cuando ustedes salen a trabajar, cuando ustedes salen a insertarse en proyectos de relevancia, van a encontrar que los perfiles son muy altos, y ustedes nunca recibieron esa preparación, y por más que se den en diferentes empresas, no logran satisfacer los perfiles de los empleadores como realmente se lo están pidiendo, porque la carrera tecnológica se alió a la carrera de innovación y se crean absurdos en los perfiles. A su vez, pues no se consiguen valorar esos perfiles y obviamente no se consiguen pagar los sueldos que necesitamos por el core business, por el núcleo de negocios de cada individuo que está en el ecosistema de Latinoamérica de esta tecnología, que es la mente de factura. La mente de factura es producir bienes y servicios a partir del trabajo de nuestra empresa. Entonces, los emprendedores se confunden muy fácil, hacen sus emprendimientos sin conocer a detalle qué adversidades van a encontrar en el tejido económico social, es decir, el pago de impuestos, las leyes, la competencia insana, una gran cantidad de problemas que tenemos que son inherentes a nuestros países, eso es una realidad que hay que reconocer, la cuestión, bueno, de la mala previsión, de la improvisación, etc. De igual manera, ignoran las reglas del juego y asumen un modelo de limitación de otros ecosistemas como Silicon Valley y San Francisco, todos esos ecosistemas son muy virtuosos, pero están basados en una economía que desafortunadamente no estamos adaptados, ni estamos, ni poseemos esa economía, ni tenemos esa inversión de recursos de alto riesgo. Tampoco existen los inversionistas que comprenden esa combinación de factores y que lleguen con el dinero a la mesa y que tengan metodologías adecuadas para poder crecer el ecosistema semilla, es decir, para poder reconocer las deficiencias, adoptar una cultura del fallo y poder avanzar. No contamos con una base suficiente de arquitectos para poder diseñar esas tecnologías sin tener que improvisarlas, sin que se puedan industrializar en menor tiempo y costo. Pero generalmente los inversionistas y los arquitectos y todos los que participamos en la gestión de proyectos, pues realmente vivimos en la improvisación. Entonces, eso es caótico en el desarrollo de software. Yo sé que mucha gente está sonando las ideas que están reconociendo muchos de los problemas. Ahora, miren, en el comentario anterior yo decía que no hay una base de arquitectos suficientes, y esto es bien relevante. Bueno, a pesar de que la arquitectura es un concepto que estamos más acostumbrados a hacerlo en el área de la construcción de infraestructura de edificaciones, la arquitectura es un concepto más general. Entonces, miren, cuando uno realiza un proyecto, yo sé que muchos se van a identificar con lo que van a ver, pues uno trata, en este caso es una vivienda, ¿no? Una vivienda muy sencilla, trata uno que el diseño sea funcional, es decir, que sirva para algo, que tenga una estructura que pueda yo reconocer que es una estructura lógica, suficiente, buena, y es modesta. En este caso es una construcción modesta. La funcionalidad de esta estructura satisface las expectativas del usuario en el mercado. Es decir, la persona que va a vivir ahí, tiene que poder vivir contento, y la persona que vende esa casa tiene que poder venderla con éxito. La ejecución del proyecto es viable y razonable, es decir, no es una casa que cueste demasiado, y además no es una casa que se pueda quedar en el infinito la construcción, sino que se puede construir en un tiempo determinado, y además, en ese tiempo podemos hacer coincidir el diseño de esa casa con el tiempo que nos dieron para construirla. Las habilidades que necesitamos para construirla no son negociables, es decir, yo no voy a llamar a un arquitecto para ser albañil, ni a un albañil para ser arquitecto, sino cada uno en su pago justo, en su tiempo justo, va a tener la capacidad de poder ejecutar su trabajo. Y además se requiere un equipo, porque no es cierto que una persona solo con la idea y con el diseño lo va a hacer. Entonces, esto está muy bien, qué buen diseño hicimos, somos geniales, y ejecutamos la obra. ¡Tarán! ¿Qué tenemos? Observen, observen el resultado. El diseño es de pensamiento mágico, es decir, desafío las leyes de la física, por siempre quiero hacer más con menos. ¿A cuántos les está sonando esta realidad? Observen la fotografía. En la parte de abajo puso una cochera, después puso una sala, más arriba planificó unos cuartos, y arriba todavía quiere construir más. Pero lo está sosteniendo con estos pilares aquí todos endebles, y además está en una zona en la que no sabemos cómo logró este trapezoide, ¿no? La funcionalidad satisface la expectativa de ahorro del patrocinador, es decir, el que mandó a hacer la casa, su principal logro es haber construido esta cosa, con menos dinero en el tiempo que lo quería, con el presupuesto raquítico que le designó. El tiempo necesario para ejecutar el proyecto se predice por intuición. Entonces, ustedes saben que los líderes de proyectos, y los patrocinadores, los stakeholders, las personas que mandan a hacer software o tecnología que ustedes están construyendo, siempre se jactan de que son capaces de intuir todas las condiciones del proyecto para poder acabar cuando se requiere. ¿Por qué? Porque el negocio lo demanda. Nada más falso. Y las habilidades que necesitamos para construir este edificio, se negocian constantemente. Un día se requiere un arquitecto, otro día no, porque no nos gustó el presupuesto. Un día necesitamos un maestro albañil, genial, pero al otro día tuvimos que contratar a nuestro compadre, porque nuestro compadre es muy buena gente con nosotros. Y finalmente se proscribe un proyecto barato. Es decir, siempre tiene que ser barato, porque por definición de todos, lo que construyamos tiene que ser barato. Y siempre nos satisfacemos con esa, con esa mentira de que el resultado es eficaz. Es decir, se logró. No es eficiente, es eficaz. Es decir, lo logré. ¿Qué pasa si trasladamos esto, analogías de arquitectura empresarial, que ya les voy a hablar más adelante? Pues miren, este es un edificio empresarial, que tiene un diseño funcional, que tiene una estructura metálica, tiene un tema de energía, tiene un tema verde. Y entonces, ejecutamos los mismos principios de una arquitectura empresarial, es decir, diseñamos un negocio basado en tecnología. ¿Qué obtenemos? Entonces, si se dan cuenta, esto es interesante, porque este edificio tan chistoso, tan raro, no deja de ser empresarial, tiene un número de pisos, está bastante grande, pero por ahí alguien metió la mano, con un diseño fantástico, agarra y construye funcionalmente la aledita del pez, es el parasol, le pone unas esleras, no sabemos para qué sirve este mirador, a lo mejor aquí es donde vive el jefe, no sabemos qué hay aquí, a lo mejor está el baño, lo importante es que también tiene esos elementos para poder sostener un diseño que nosotros realmente no entendemos por qué se pasó por empresarial. Obviamente aquí estoy haciendo una simulación, este edificio no sé para qué sirva, pero estamos tratando de entender. ¿Qué pasa con la arquitectura en la nube? Ya haré todas las explicaciones de las diferencias en las arquitecturas, esa es una parte de la presentación. Entonces tenemos un diseño centralizado, donde va a haber un ecosistema de servidores, aplicaciones, desarrollo de operaciones, proveeduría de datos, clientes, comunicaciones, una gran cantidad de diseños que se esperan en una arquitectura de nube, de soluciones de software. ¿Qué nos sale bajo esos mismos principios? Es una favela, ¿no? ¿Y cómo lo justificamos? Pues lo justificamos con edificios que al final de cuentas sí los construimos, tenemos una noción circular, tenemos una noción centralizada, pero al final de cuentas cuando nos vamos a los servicios y nos vamos a las realidades de esta delta o de este lugar que está aislado y está segregado, pues nos damos cuenta de que prestar los servicios ahí es muy difícil. Entonces miren, ¿esto por qué pasa? Pasa por dos razones, pasa por la forma en cómo se arriesga el presupuesto, tanto del ecosistema de desarrollo, de la inyección de riesgo que tienen los gobiernos en América Latina, como por la propia formación que recibimos. Entonces si ustedes revisan los indicadores globales, la región de Latinoamérica gasta menos del 2% en software y servicios, dentro de este gasto se encuentra nuestra compra y producción de software industrializado para el crecimiento económico del país, es decir, el software que vamos a usar en nuestra propia industria en nuestros países latinoamericanos. Y esta capacidad de compra no necesariamente se invierte en empresas mexicanas, latinoamericanas, que sean competitivas. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que es raquítico ese 2%, contra el 34% que invierte Europa y el 46% que invierte Estados Unidos, hacia el 16%, África el 1%, el Medio Oriente el 1% y nosotros el 2%, a pesar de que hay tanto dinero, normalmente ese gasto se va en un riesgo en inversión en transnacionales. Es decir, el software industrial se está haciendo por transnacionales y el resto de la inversión en innovación se va a hacer como si fuera una como si fuera una ayuda de calidad. ¿Qué pasa? Que eso segrega las exportaciones con respecto al gasto y cuando uno observa las exportaciones de software, para empezar, ni aparecemos en los cuadrantes que se analizan en la relación mundial del comercio, ¿no? Analizar esas exportaciones es ¿qué tanto inviertes en economía? ¿qué tanto exportas? Y ustedes se van a encontrar que países fuertes siempre tienen una relación fuerte entre el gasto y las exportaciones. Entonces, esto es relevante porque en las economías emergentes solo aparece Argentina por acá y, bueno, han hecho un esfuerzo interesante, Colombia también, sé que hay algunos compañeros amigos de Colombia por aquí, Honduras, entonces, todos estos indicadores es bajo, baja participación en la economía y baja exportación. Por acá andaremos nosotros perdidos, ¿no? ¿Qué pasa en México que es un caso emblemático? ¿Los casos de México, Brasil, Argentina y Colombia son emblemáticos para América Latina? Bueno, que sí ha habido un aumento de los servicios de TI con respecto a los servicios de desarrollo pero somos mejores consumidores de servicios de TI que productores de servicios de software históricamente. ¿Y eso por qué? Porque repetidas veces se nos ha planteado la estructura que debe tener un ecosistema o un sistema nacional de software y no hemos podido concretarlos. Las visiones y las estrategias y las políticas que necesitamos desafortunadamente están tratando de imitar casos como el de Silicon Valley pero solo parcialmente en términos de los aspectos de usabilidad, experiencia de usuario, diseño de interfaces. Se nos vende ese discurso que eso es el verdadero desarrollo, nos olvidamos de la parte de recursos humanos, de la infraestructura de ciencia y tecnología, todos los marcos de trabajo legales, el ambiente de negocio que necesitamos para poder hacer negocios de alta tecnología con alto riesgo, igual el acceso al capital, todo el andamiaje que necesitamos para poder exportar y para poder sacar nuestros desarrollos aparte de consumirlos que son propios y finalmente los actores internos están incomunicados, entonces si ustedes empiezan a hacer un análisis profundo que yo se los recomiendo mucho para aquellos, para la audiencia que está relacionada con las incubadoras y con las aceleradoras, yo sí les recomiendo mucho que comiencen a replantear estos diseños y analizar qué tan veaces son en sus ecosistemas. Entonces, yo hago una serie de postulados para esta plática y para poder introducir el tema de arquitectura que tienen que ver con con lo siguiente, primero, el impacto de la economía Trump y la relación con nuestro mayor proveedor de desarrollo de alta tecnología tiene que cambiar, yo creo que ya no se los tengo que demostrar, ustedes ya están viendo las políticas, ustedes ya están viendo el cambio real, nos tocó, y ahora sí se nos acabó la zona de confort donde tenemos un proveedor que nos arropa con todas sus patentes, con todas sus invenciones y lo único que tenemos que hacer es imitarlo, yo creo que ya no vamos a poder imitar a nadie, en el escenario adverso que se puede formar no alcanzaremos a aprovechar la ventaja típica que teníamos de 10 años de atraso tecnológico y seguir en nuestra maquila, ¿no? Seguir maquilando interfaces de usuarios, seguir maquilando soluciones de bajo costo, previsibles e intuitivamente terminables, ¿no? Si no generamos las políticas públicas adecuadas, no conseguiremos generar la alta tecnología y el mercado de mentefactura que puede cubrir las eficiencias económicas en las próximas décadas, que son el petróleo, las remesas, las exportaciones y todo lo que se nos pueda ir de las manos. Entonces, si no logramos aprovechar, y esto es importante, esos 11 mil regresados de tecnologías de la información y las comunicaciones, si ustedes revisan el indicador y si ustedes son estudiantes deberían estar muy preocupados porque van a competir contra 11 mil muchachos por el mismo puesto de trabajo o por la misma oportunidad en los próximos 10 años contra los 500 mil profesionales que tenemos en TI en México. Entonces, estos números son pavorosos cuando nos vamos al índice de innovación que combina qué hacen los países en investigación y desarrollo, qué hacen en manufactura, qué hacen en construir compañías de alta tecnología en educar perfiles de alta tecnología en hacer y generar el personal para la investigación y el desarrollo que necesitamos los arquitectos, los ingenieros y en trabajar en la generación de patentes. Yo les voy a hacer una revelación interesante. De los 50 puestos mundiales en el caso de México y en el caso de América Latina solo aparece Argentina. Nosotros no estamos ahí. Entonces, si ustedes creían que sus indicadores y que lo que estamos generando y los números de proyectos son relevantes, tenemos una universidad gigante porque tenemos inversiones grandísimas a través de los fondos de emprendedores, no es cierto. Porque cuando hacemos esta medición resulta que los indicadores que generamos no sirven para podernos colocar en esta lista. No es que no produzcamos, es que medimos tan mal porque estamos tan mal que no nos podemos colocar en la lista. Por aquí está Argentina después de Sudáfrica y de Marruecos. ¿Quiénes están en la lista hasta arriba? Esta lista la pueden consultar en Bloomberg, en la presentación pueden ver la referencia. Pues está Corea del Sur, está Japón, Alemania y los países desarrollados, Finlandia, Israel, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es bueno compararse? Porque así podemos reconocer dónde están nuestras eficiencias. El caso de México, obviamente, estamos aquí y es emblemático. Nos preocupa, esto es una declaración que hace el doctor Luis Zapineda, él es el presidente de la Academia Mexicana de Computación, me sorprendió mucho encontrar que él hace este análisis, nos preocupa que México no es un generador de tecnología computacional, porque no está dentro de las naciones donde se originan. Esto tendrá consecuencias para nuestro país, eso es verdad. Por otro lado, esa pasividad nos priva de la riqueza de esta tecnología que nos puede traer esta tecnología. Esta parte, las computadoras y los teléfonos inteligentes, lo entendemos todos, porque estamos acostumbrados a utilizar esta tecnología, pero por otro lado, tenemos otro aspecto, los mercados laborales de alta tecnología donde se produce, los cuales no disfrutamos. En México no existen este tipo de compañías que desarrollen productos e innovaciones. Es cierto. Entonces, en términos generales, ya después de esta introducción tan triste, pero que también nos motiva a entender los verdaderos problemas que tenemos, es la justificación plena de por qué tenemos que pasar de ser un país de ideas a un país de realidades industrializadas. Y ahí es donde viene la justificación del título de la práctica, que es que la arquitectura y su importancia están relacionadas directamente con un proceso que se llama la arquitectura. la génesis de productos. Entonces, lo que voy a tratar de introducir es la génesis de productos hasta el perfil de arquitectura y la diferencia entre las arquitecturas. Entonces, miren, para todos los que no conozcan lo que es una cadena de valor, por tantísimo ponerse a estudiar una cadena de valor, porque es la que nos permite entender cómo vamos creciendo el valor de nuestros productos y servicios conforme pasa el tiempo. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Software, pues, que nos sirve para manejar datos, que nos sirve para operar servicios de TI y para nuestro mercado doméstico y después para las exportaciones. A partir de esa línea de crecimiento en el tiempo se agrega valor porque no es lo mismo trabajar datos que operar servicios de TI. generalmente aquí se nos aumentan la calidad, se nos aumenta la complejidad, se nos aumentan las certificaciones. Pero hay una línea importante que es donde agregamos el mayor valor, que son los productos ya industrializados para nuestro mercado doméstico, donde se puede llevar al concepto de mercancía de alta tecnología y ya los productos de software que ya sirven directamente para la exportación, que ya tienen un valor más alto y es esta línea la que hasta el momento no hemos podido superar de manera efectiva. Solo tenemos excepciones, ¿no? ¿Por qué tenemos esas excepciones? Porque el ámbito de actuación de las personas que están construyendo y un emprendimiento puede ocurrir tanto en una universidad como en una industria como en una empresa. Generalmente tenemos una estrategia que es típicamente en estos mercados vemos a lo que se llaman los océanos azules, donde la competencia ya existe, donde queremos todos siempre estar construyendo repetidas veces el Uber o repetidas veces el sistema de entrega de comida o un millón de veces el mismo robot. Queremos acabar con la competencia con la misma idea, queremos explotar demandas que ya existen, siempre se nos ocurre la gran idea de una demanda que ya existe y queremos sacrificar nuestro costo contra el valor que estamos ofreciendo y alinear nuestro sistema para que nuestras actividades privilegien el bajo costo. ¿Qué es lo que hacen estos otros mercados? Estas otras empresas lo que hacen es que se van a los océanos azules donde, bueno, acá está lleno de tiburones, acá hay muchos colmillos y acá pues está vacío, pues creas un espacio de mercado que no está competido, tratas de que tu competencia sea irrelevante, creas y capturas nueva demanda y rompes esa negociación entre costo y valor, eso es importantísimo y además alineas tus actividades en la búsqueda de la diferenciación, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo uno detecta como país, como ecosistema, como universidad, como grupo emprendedor, ¿dónde está la tecnología en la que realmente vale la pena entrar en un mercado azul? Estas son las curvas de la exageración de Gartner, Gartner es una empresa consultora que hace un análisis muy serio acerca de cómo se exageran las tecnologías, esta curva elevada y cómo se van estabilizando, entonces, hay un momento en el que se innova, después se inflan las expectativas, ya saben, el exprimidor de jugo que les va a resolver la vida para siempre, ya luego viene la caída de la desilusión que es cuando las cosas vemos que de verdad no funcionan, ya después viene una subidita en donde tenemos que aprender y entender, se nos tiene que iluminar la cabeza y finalmente ya tenemos el valle de la productividad. Si ustedes ven en 2014, por ejemplo, el Big Data, ¿no? Si tú ves por acá el Internet de las cosas, estaban súper exagerados en 2014, ¿quiénes estaban estabilizados ya? Pues el reconocimiento de voz, la telemática de consumo, los escáneres 3D, la impresión 3D industrial, las ráfagas de actividades, la analítica de memoria como Spark, etcétera. Todas estas tecnologías, ¿ven las curvas? Son interesantes. Vean en 2015 lo que pasó. En 2015, solo se quedó por acá la impresión 3D, fue la que sobrevivió, el control por gestos, la realidad virtual ya se estaba estabilizando y teníamos exageradísimo la grandiosa idea de los consejeros virtuales, ¿no? El Internet de las cosas está siendo exagerado, el Machine Learning estaba en su momento de que todo se va a resolver con Machine Learning, los Bitcoins también nos van a resolver todos estos problemas de salud y los sistemas de chat inteligentes. Todas estas cosas están exageradísimas y por aquí están surgiendo tecnologías muy locas como la sensibilidad bioacústica, la computación cuántica, etcétera. Vámonos a 2016. Ya está estabilizada la optimización dinámica, todo lo que es la domótica, la personalización, ya los publicidades están muy avanzados, todo en publicidad si se dan cuenta, ¿no? Publicidad fue lo que más avanzó junto con la analítica que ya se está empezando a estabilizar. ¿Qué está exagerado? Pues los sistemas manejados por datos, el comercio electrónico, por mobile, los web, todos estos y por acá están emergiendo muchísimas cosas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de entender que tenemos que estar vigilando, tenemos que implantar una vigilancia tecnológica que nos permita entender dónde vamos a invertir nuestros esfuerzos, la poca inversión que hay, dónde la vamos a escoger y cuáles son las tecnologías que van sobreviviendo con el tiempo. Entonces, hay muchas posibilidades concretas de realizar estos desarrollos en Océana Azul, pero hay que hacernos ciertas preguntas. ¿Las tecnologías concernen al mercado local e internacional o vamos a poder trabajar en ambos? ¿Cuál es la relación entre los fugaces y la exportación? ¿Qué tanto vamos a poder agarrar un mercado fugaz y exportar? ¿Seremos capaces de exportar? Eso es importante plantearlo desde el principio. No importa que nuestra solución sea local, tenemos que ver esa perspectiva. ¿Nuestros usuarios y consumidores de tecnología se encuentran preparados? ¿Cuál es la capacidad máxima que existe en el desarrollo de las aplicaciones fugaces? Se requiere, a eso le llamamos el famoso pet software, ¿no? El software mascota, que es, voy a hacer una app para poder lavarme los dientes, voy a ganar 10 mil pesos y ya soy emprendedor. No, eso es una mascota. ¿Se requiere de desarrollos robustos o deberán seleccionarse las tecnologías que permiten desarrollos más ágiles? ¿Existe el talento que necesitamos para poder mantener ese negocio? ¿Podemos madurar esas tecnologías si es conveniente madurarlas? ¿Hay una relación costo-beneficio entre la rentabilidad empresarial y el riesgo? Que todas esas preguntas son importantes porque existe una cosa que se llama la génesis de productos, que es la que nos va a permitir como países latinoamericanos dejar de producir tecnologías lúdicas o tecnologías de bajo costo o de alta predictibilidad mágica y empezar a abarcar ese mercado en esas innovaciones. Y como dice aquí un comentario, empezar a trabajar sobre el tema de cómo la competencia te quiere arrasar, esa competencia brutal que hay allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evolucionar de lo inexplorado a lo industrializado. Esa es la génesis de productos. ¿Cómo se hace la génesis de productos? Reconoces que en el tiempo y en tu cadena de valor del software, el software que está explorándose, los prototipos son caóticos, son imprecisos, son impredecibles, cambian todo el tiempo, son diferentes, son excitantes, tienen valor futuro y son diferenciales. Cuando nace una idea en el desarrollo de un software o de una tecnología de IOT o de lo que ustedes quieran, ese software va a nacer con estas características. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que es así, pero nuestra intención es generar la idea, construir un prototipo, realizar un producto hasta poder llevar esto a un commodity o lo que llamaremos una mercancía. Esa es la evolución. ¿Qué sucede del lado industrializado? Los productos son más ordenados, generalmente tienen un modelo de negocio serio como software as a service o infrastructure as a service, como ustedes lo quieran ver, son conocidos, son medidos, son escalables, son estandarizables, tienen un alto valor, tienen bajo margen de ganancia, son duros y son esenciales. Entonces, esa génesis de productos y aquí viene un punto importante para las incubadoras y para las universidades que tienen planes y programas de estudio que están buscando insertar las metodologías ágiles, del lado de la génesis, cuando nacen esas ideas, es muy bueno tener metodologías ágiles, extreme, en casa, pero son metodologías débiles para cuando vamos a industrializar y del lado industrializado no podemos pensar en metodologías como SixSigma o traer un outsourcing o hacer enterprise, architecture o un montón de metodologías si no tenemos la capacidad industrial de generar en masa, en serie nuestros productos y mantenerlos, como lo hacen las grandes fábricas de software de Alphabet, de Google, de Oracle, todas esas empresas que tienen fábricas fantásticas. ¿Qué hay en medio? Pues metodologías como Lean o metodologías que son intermedias que tratan de pensar en el producto, también Xtreme trata mucho de pensar en el producto y la recomendación que hacemos es que podemos generar metodologías intermedias, aquí en Puebla tenemos un, en Puebla y México tenemos un caso relevante con la universidad pública que está construyendo una tecnología que trata de entender los problemas de la industria para generar prototipos que puedan avanzar hacia la industria, eso es muy recomendable, lo importante es saberse ubicar, saber que no podemos vivir todo el tiempo con metodologías ágiles y que tampoco podemos industrializar todo el tiempo con metodologías industriales, sino que tenemos que adoptar un enfoque intermedio que nos permita conciliar el proceso de mentefactura con la realidad de este mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado industrial? Primero, y lo que decía un comentario aquí, ¿qué haces con la competencia? Bueno, la forma en la que trabajas la competencia es tener tres elementos base, primero, que generes patentes, sea viable cuando sea posible, cuando te lo permita tu idea o tu innovación, eso es importantísimo, pero obviamente tienes que ir de la mano con una política y por eso se pone el postulado de que sin esa política no vamos a poder avanzar. Y otra cosa importante es el precio, sí, sí es vital tener un precio competitivo, pero si no tienes innovación no puedes estar generando un producto que a pesar de su precio tenga un valor para el mercado. Y por otro lado, y esto es bien interesante, cuando ustedes ya están en un mercado industrializado de software o de alta tecnología de hardware o de combinaciones de arquitecturas que son más relevantes para el mercado masivo, siempre tienen los rumores. Estos rumores, el FUD es una serie de rumores, les pongo un ejemplo, que el iPhone fulano se dobla, que el teléfono fulano explota o que a tal tecnología de citas de parejas casadas le puedo robar los cuadros electrónicos. Todas esas, todas estas rumores y sobre todo en un mercado tan caprichoso como los mercados en los que vivimos son importantes, por eso es que nuestras ideas no pueden ser tan efímeras. Bueno, miren, ¿cómo se trabaja este tema? Entendiendo que así como vimos los ejemplos de las casas, tenemos que empezar a mirar a lo que se llaman los dominios arquitectónicos para poder plantear por qué es importante tener arquitectura en la génesis de productos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? generalmente estamos mirando hacia la arquitectura de aplicaciones y datos que es poder construir diseños para ciertas necesidades que se traducen en aplicaciones y en datos que satisfacen los requerimientos puntuales de un negocio. Por ejemplo, el flujo de trabajo, el manejo de riesgo, las soluciones empresariales, las soluciones de integración en una empresa que tengo que conectar servidores con unas bases de datos y trabajar los datos, hacer portales y hacer aplicaciones móviles, hacer aplicaciones analíticas de Big Data y hacer aplicaciones de microservicios y interfaces de programador de usuario. Miren, todo eso es el momento en el que nosotros vemos cómo vamos a construir nuestra industria del software, nos ubicamos en la arquitectura de aplicaciones y utilizamos la ingeniería del software para poder generar estas soluciones. Eso está muy bien, pero podemos mirar, por eso son estas flechas, a partir de esta visión de esa arquitectura en la que ya con la ingeniería de software y nuestros métodos y biologías podemos llegar a un diseño, también podemos ver hacia la arquitectura de soluciones que es un nivel de abstracción un poco más alto donde yo veo los componentes de una empresa, puede ser mi propia empresa de software o puede ser la empresa a la que le voy a prestar servicios de software y ver características de negocios donde las soluciones se traducen en aplicaciones que a su vez tienen que poder ver todo esto. la arquitectura de soluciones se fija en los conceptos de nivel de negocio que operan en la realidad y por eso es importante que los ingenieros de software puedan transitar de la arquitectura de aplicaciones y datos a la arquitectura de soluciones donde vemos los procesos de administración y finanzas la cadena de suministro de la industria su cadena de expansión y como tiene una estrategia de expansión una empresa tanto de base tecnológica como de no base tecnológica como gestiona los recursos humanos como hace la comercialización y los servicios como hace las operaciones y como hace los negocios estratégicos y en la parte de abajo pues está la arquitectura técnica que nosotros estamos más cercanos siempre porque estamos convencidos de que hay que operar y trabajar bases de datos y desarrollo de operaciones hay que trabajar la nube privada hay que usar servidores y hay que hacer comunicaciones y redes entonces todo esto se puede conceptualizar se puede trabajar se puede estudiar para diseñar negocios que producen invenciones que usan una metodología intermedia para llevarse a un mercado de aguas azules y esos son los marcos de arquitectura empresarial a las 5 tenemos una aquí una plática sobre TOGAF en esa plática les va a quedar pienso yo muy claro qué cosa es la arquitectura empresarial y por qué es importante que las empresas las universidades y los centros de estudio tengan una línea de trabajo de arquitectura empresarial en donde las reglas de negocio manejan la información la información prescribe datos los datos están soportados por aplicaciones aquí estamos nosotros y en pocas palabras muchachos nosotros pensamos que nuestro mundo es solo este y estamos bien mal no es cierto nuestro mundo es que las aplicaciones están soportados por infraestructura técnica y en una arquitectura empresarial seria hay dos cosas que no son negociables la gobernanza es decir quién es responsable de qué a la hora de ejecutar un proyecto a la hora de generar una tecnología a la hora de salir al mercado y la seguridad en todos los aspectos del negocio con el que estamos construyendo nuestra base tecnológica esta parte es la que entendemos por negocio voy a borrar un dibujito feo esta parte es la que entendemos como que está manejada por el negocio aquí y esta parte es la que está manejada por tecnología entonces eso más las directrices de colaboración que podamos tener en Lean Agile Enterprise esa combinación nos va a permitir tener una arquitectura empresarial colaborativa donde vamos a resarcir el componente de investigación y desarrollo la transferencia de tecnología el cooperativismo necesario y la colaboración necesaria para construir un negocio una idea que era un producto o una mercancía en la que vamos a poder competir efectivamente entonces miren como es estas soluciones industrializadas como se tienen que trabajar primero tienes un portafolio de proyectos en tu ecosistema en tu universidad en tu grupo de trabajo en tu empresa donde siempre vas a estar innovando segundo tienes un proceso de gestión tecnológica que en México ya hay unos bien maduros y en América Latina ya los hay maduros se adopta uno que incluye el manejo de patentes la vigilancia tecnológica la metodología que vas a usar etcétera y colaboras internamente con las personas con las que estás construyendo a través de la arquitectura entonces va a haber alguien que va a tomar el papel de arquitecto el arquitecto de soluciones ya no digamos el arquitecto empresarial pero al menos el arquitecto de soluciones va a decir vamos a atender estas partes de este nuevo negocio o vamos a atender esa industria entendiendo esas partes vamos a implantar un modelo de gestión de la tecnología que vamos a producir el software que vamos a producir y a eso le adicionamos una capa de gestión de negocios y esos negocios pueden ser cooperativistas es decir hay participación societaria de los que construyen esas empresas hay participación de responsabilidad en la gobernanza las personas se hacen responsables del patrimonio de mentefactura de la empresa y se comparte la riqueza hay muchos muchos métodos para poder hacer eso cuando no se hace ¿qué es lo que nos pasa a los latinoamericanos? y eso hay que reconocerlo se genera una empresa tiene un producto potencial maravilloso vende en el mercado pero los socios se pelean y es invariable y lo hemos visto cien veces entonces cuando hacemos una capa de gestión de negocios cooperativista por eso la parte azul está cooperativa ya podemos pensar en una capa superior de comercialización donde vamos a vender nuestro producto de software basándonos en una arquitectura que nos permite reaccionar al mercado atender todas las capas de un negocio tener una gobernanza tener seguridad y tener las reglas de negocio claras para poder generar una industria de alta tecnología y entonces eso lo mezclamos con una política para que vendamos o transfiramos ese producto que ya se potencialmente se va a convertir en una mercancía hacia la industria solo en este momento es saludable pensar en un modelo de negocio ¿qué nos pasa? que vamos a las incubadoras vamos a los centros de innovación y lo primero que nos piden es el modelo de negocio eso está muy mal porque el modelo de negocio está haciendo la suposición mercado ya está preparado para entender el software as a service el platform as a service el infrastructure as a service etcétera eso es muy importante entonces voy a acelerar un poco esto ¿cuáles son las brechas? bueno miren no tenemos arquitectos de soluciones podemos aprovechar esas oportunidades ¿qué hace un arquitecto de soluciones desde un punto de vista más orientado a esas metodologías? la arquitectura generalmente una arquitectura requiere de una forma realista de patrones de software de realidad de mercado de arquitectura empresarial que se va a implantar entonces una arquitectura opinada es una forma de construir directamente la tecnología y diseñar la tecnología tomando en cuenta todas esas realidades tanto de negocios como de datos de infraestructura como de seguridad como de gobernanza entonces el arquitecto considera todas esas opiniones las pone en un lugar y pone a trabajar a los equipos se responsabiliza del diseño tiene una perspectiva del producto trabaja en una fábrica de mentefactura tiene mucha sensatez en sus decisiones y lo principal que hace es que puede manejar patrones antipatrones modelos y tomar decisiones proactivas en favor de una arquitectura exitosa de un exitoso el emprendedor se hace responsable de ese modelo de participación societaria que incluya a los arquitectos que incluya a ese perfil y tenemos aquí ya el problema de los inversionistas miren siempre que presento esto es un poco controvertido porque les digo si ustedes invitan a un inversionista a su desarrollo van a invitar generalmente a un inversionista feudal que quiere definir la inversión del dinero que va a meter en función de que pueda predecir mágicamente el tiempo y las ganancias para ganar lo suficiente típicamente es duplicar o triplicar su capital ese tipo de inversionista ya lo deben evitar y esta plática también les tiene que infundir un poco el aliento de ir y formar nuevos inversionistas pueden ustedes ustedes mismos pero lo idóneo es que se formen esos nuevos inversionistas y que el ecosistema tome la responsabilidad donde la inversión esté en función de alcanzar una viabilidad a través del manejo del riesgo y el proceso de mentefactura y entonces si vamos a poder tener ganancias como las de Uber como las de Google como las de Facebook antes no con ese pensamiento mágico no lo vamos a lograr entonces para eso tenemos que dejar de hacer planes de negocio tenemos que dejar de predecir el futuro en nuestra idiosincrasia y cambiar por la viabilidad y decir es vital reconocer que no podemos predecir el futuro pero si podemos acondicionar esos planes a nuestra realidad tecnológica esa es la principal recomendación una vez que tenemos un arquitecto o los arquitectos que nos van a ayudar en todas esas capas adaptemos esos planes de viabilidad para que satisfagan la demanda del mercado y podamos convencer a los inversionistas de que necesitamos nacer como empresas de alta tecnología diseñadas como empresas de alta tecnología el software y los intangibles se idealizan y se vulneran mucho debido a que se les da un tratamiento conceptual típico es decir de verdad se usa mucho el pensamiento mágico de decir mira tú te puedes hacer un twitter muy fácilmente sin una infraestructura de mensajeo eso no es cierto los planes de viabilidad demostrarán la capacidad del equipo para poder integrarse para poder hacer el cooperativismo para poner esas capas que yo les comentaba ¿qué proponemos? con esto cierro la plática miren aquí en Puebla estamos trabajando muy fuerte con la universidad autónoma de Puebla para poder seminarizar en un concepto que se llama DevLab las ideas y transformar las ideas en viabilidad y seminarizar es por cada proyecto que llevan a su laboratorio de desarrollo asignan un arquitecto asignan un núcleo integrador ese núcleo integrador se baja y trae el conocimiento del mercado en pago de impuestos en cuestiones legales lo que de por sí hace una incubadora o una aceleradora pero lo hace directamente entendiendo la génesis de productos que se estudia de manera consensuada y gradual en un seminario donde los emprendimientos nacen con génesis de productos colaborativos y con una arquitectura empresarial con arquitectos definidos además de los inversionistas y además de la gente que siempre vamos a necesitar con ayuda de la infraestructura que siempre vamos a necesitar para las universidades les recomendamos mucho que hagan lo que llamamos los modelos adaptativos de formación que es que traten de conseguir proyectos en donde se refinen estos conceptos en la práctica este es un caso para que trabajamos con Colombia para los amigos colombianos con el SENA primero pues un año de trabajo contratado como simple y sencillamente aprendiz y otro año más de trabajo en el ciclo de vida de esas metodologías intermedias en el primer año aprendes lo que quieras de metodologías ágiles pero en el segundo ya tienes arquitectos líderes de arquitectos y líderes de proyectos que te van a estar ayudando para atraer las necesidades de la industria y poder generar prototipos viables que después se van a insertar en los laboratorios de desarrollo para generar esa industria y finalmente una recomendación para todos los profesores y para todos los líderes universitarios y también para los estudiantes traten de definir modelos curriculares adaptativos donde ustedes van a incluir la arquitectura como uno de los tópicos a lo largo de los cursos planes y programas traten de tener materias integradoras de ingeniería de software donde puedan juntar los temas de arquitectura y hacer la génesis de productos estudiar la génesis de productos no es fácil pero no es tan difícil entender que tenemos que ir entender lo que es una cadena de valor entender lo que es una arquitectura empresarial colaborativa estudiar los roles de los arquitectos el de soluciones el de aplicaciones el de infraestructura adoptar un marco empresarial y empezar a diseñar las tecnologías finalmente las conclusiones las cooperativas de desarrollo de soluciones son mejores que las fábricas de soluciones dejemos de hacer fábricas de software y empecemos a hacer más cooperativas las alianzas las alianzas cooperativistas son mejores que los clústeres entonces si hay varias cooperativas tratemos de unirlas y aliarlas y comunicarlas a través de los laboratorios de desarrollo y la génesis de productos la arquitectura empresarial y los esquemas colaborativos los laboratorios de desarrollo arquitectura de soluciones son la respuesta a estos devlabs este esquema donde se forman los arquitectos el desarrollo ágil y la formación adaptativa son más importantes que las curvas de aprendizaje tradicional en donde se quiere aprender todo y aprender la última tecnología sin tener en consideración el ecosistema real en el que van a desarrollar sus sistemas promover la incubación rescatar el talento tener una cultura de la formalidad o sea dejar de mentir a la hora de constituir empresas y desarrollar software dejar de engañarse a sí mismos también y tener tres ámbitos de acción la formación el emprendimiento y la reorientación de políticas con sus gobiernos locales y con el gobierno nacional ¿cómo podemos crear una cultura de nuevo desarrollo? bueno tenemos que reorientar el perfil de los egresados y encadenarlos con las iniciativas de emprendimiento desde el perfil de la arquitectura de soluciones es decir ya el país tiene que empezar a reconocer que hacen falta arquitectos rediseñar los planes y programas de estudio para incluir la arquitectura de soluciones y las diferentes arquitecturas que hay la mentefactura también organizar y reducir la industria reeducar la industria perdón para adoptar marcos de arquitectura empresarial esta es la parte más difícil obviamente el industrial está generando dinero y no le interesa cambiar sus prácticas porque son depredadoras ustedes potencialmente pueden ser los futuros industriales nunca olviden que si adoptan una arquitectura empresarial tienen más probabilidad de salir a esos mercados nuevos porque la perspectiva a 10 años no es la que pensábamos combatir el pensamiento mágico esta es mi mejor recomendación y el enanismo empresarial con datos duros váyanse a las estadísticas váyanse a los números duros de qué es lo que está pasando con la industria y no se dejen llevar por lo que vemos típicamente en los congresos o en las conferencias acerca de que todo el mundo es exitoso iniciar seminarios de aprendizaje y tamizado arquitectura desarrollo industrialización que deriven en proyectos que tengan marcos de trabajo de alto impacto organizen en sus universidades y generen proyectos que otros puedan rehusar y que puedan heredar a lo largo de las generaciones reorientar las políticas públicas convoquen al sector de políticas públicas convoquen a CONACYT convoquen a Secretaría de Economía al Instituto Nacional Emprendedor y reorganicen los presupuestos porque si no lo hacemos en este momento con el tema de la economía Trump y todo lo que está pasando vamos a perder una vez más la oportunidad y lo más importante que es para mí prácticamente imposible pero yo quisiera pensar que no lo es formar una nueva generación de inversionistas de riesgo pues eso es todo y sé que es mucha información pero estoy a disposición de todos ustedes para ampliar muchos temas muchísimas gracias y creo que ya pasamos Jonathan a la sesión de preguntas bueno muchos preguntaron sobre las diferencias ya hablé un poco de eso ¿qué hacer con el tema de competir con el precio? tú sales con una excelente tecnología y compite en continuo en un precio bueno tienes que tener esa parte colaborativa y la parte de gestión de tecnología implantar un modelo de gestión de tecnología te prepara para no preocuparte tanto por el precio ¿dónde puedes encontrar información? información para formarte como arquitectos hay dos bibliografías excelentes uno se llama Collaborative Enterprise Architecture es un libro de 2012 les puedo mandar en mi twitter voy a mandar las dos bibliografías hay dos libros fantásticos uno sobre que habla sobre las aptitudes que yo les voy a tuitear para que puedan comenzar con esos libros y una serie de recursos básicos ¿alguien más? todo les quedó muy claro ¿qué les pareció? ¿les gustó? es claro es un poquito asusta un poco pero creo que vale la pena ya empezar a trabajar sobre esto y con muchísimo gusto todos los que tengan ganas de saber más sobre esto y de formarse como arquitectos no dejen de asistir a la plática de las 5 de la tarde es sobre TOGAF es un marco de arquitectura y adelante y ya saben organizen sus grupos y estamos para apoyarlos hay un grupo aquí en la Universidad Autónoma de Puebla en el flóster de San José Chiapa en la unidad regional de San José Chiapa que está pegada al proyecto de Audi donde estamos ejerciendo todas estas ideas y estas políticas muchas gracias Jonathan muchas gracias a todos y saludos a los amigos que nos vemos en octubre